El concejal de la Alcaldía de Usulután por el partido FMLN, Jaime Salmerón, criticó el accionar del actual alcalde Miguel Ángel Jaime con respecto al tema de manejo de empleados con el que cuenta la comuna. Según él, no se ha podido mejorar en ese aspecto por la administración negligente que dirige el actual alcalde. Bueno, mira, desde hace un rato están con la idea de cortar un personal. Empezaron con los que estaban por contrato, 37. Había un procedimiento que tenía que respetarse los tres meses a prueba que se les dejó a ellos porque habría que respetar lo que es la ley Lacan. Después de eso han venido con otra idea de cortar otro tipo de personal, pero no han seguido los procedimientos, entonces no han podido. Entonces están en esa vuelta. Todavía el señor alcalde tiene algunos compromisos que no los ha podido resolver, pero no podría porque no hay capacidad de pago en la alcaldía. Sigue siendo insolvente la planilla, está sacándose del FODES para poder pagar, que es algo ilegal. El concejal dijo incluso que el Edil no tiene la capacidad necesaria para poder estar al frente de un grupo de empleados tan diverso y eso envía un mal mensaje ante los posibles inversionistas de la ciudad de Usuluteca. Mire, yo creo que él no quiere tomar decisiones, no tiene elementos técnicos, criterios propios para tomar decisiones en cuanto a la gente, cómo saber sacar el provecho que tiene. La alcaldía tiene exageradamente un personal 529, incluyendo el consejo. No hay condiciones para tener esa persona. Él metió 23 y la alcaldía no podía pagar. Entonces él antes de meter personal tenía que haber creado un ambiente estable de ingreso. La alcaldía de la cabecera departamental sigue sumida en el caos administrativo. A la división existente en el partido Gana se suman los problemas económicos y el descontento de muchos empleados por el accionar del alcalde Miguel Ángel Jaime. Informo para Noticieros Sucesos, David Cruz.